No es habitual, pero este verano en el hemisferio sur, invierno en el norte, trajo aparejado, cosa increíble, como de pronto en Toronto 11 grados bajo cero, y en Buenos Aires 40 grados de temperatura. Estas diferencias extremas de las temperaturas tendrán que ver con el cambio climático del cual tanto se habla, pero pareciera del cual o hacemos poco caso, o no creemos que sea tan importante, porque ya van a venir las lluvias en el hemisferio sur, ya va a venir el frío, es lo que queremos compartir hoy día con el doctor Pablo Marquette, él es doctor en Biología de la Universidad de New México en Estados Unidos, y actualmente profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, así también director del Departamento de Ecología de la misma Universidad Católica. Pablo Marquette, bienvenido, muchas gracias por estar en Conectado. Gracias a ustedes, un placer estar aquí. No, gracias a ustedes, de verdad que es un tema que creo que debemos conversar, como lo dice Jorge, quizás no le estamos tomando el peso que corresponde, pero hay cambio climático, y lo venimos notando así como lo hemos visto en el invierno, en el norte, aquí con las temperaturas altísimas en el hemisferio sur. Pero háblenos, ¿qué es el cambio climático? Para entrar en tema, para que vayamos aprendiendo también de qué se trata y que tomemos conciencia también de ello. Claro, lo más importante que hay que considerar es que el clima siempre ha cambiado en la historia de la Tierra. Ahora, lo que llamamos cambio climático actualmente es un cambio muy acelerado, mucho más rápido de lo que tenemos conocimiento en los últimos 12.000 años, por ejemplo, y que a partir de 1950 a 1800, los indicadores de cambio en el sistema terrestre, que llamamos sistema terrestre porque es un sistema integrado, se manifiestan con crecimiento y casi exponencial. Ahora, esto se manifiesta también en que las condiciones promedio de la atmósfera empiezan a cambiar. No estamos hablando de que tuvimos una estación un poco más lluviosa o más seca, no, estamos hablando de tendencias mucho más de largo plazo, que es lo que vemos ahora y que sabemos que en promedio nuestro planeta se ha calentado en 1,1 grados. Ahora, las consecuencias de eso son básicamente que se alteran muchos patrones de circulación atmosférica y muchos rasgos que están característicos del clima y como mencionaban al principio de esta sección, empiezan a aparecer fenómenos que llamamos fenómenos extremos y que se manifiestan en altas temperaturas, por ejemplo. Pablo, y eso al ser humano, a la gente que nos está viendo en distintos países, en 24 distintos países, a esta hora en vivo y en directo, ¿cómo le afecta? ¿O cómo le va a afectar? Bueno, ya nos está afectando porque efectivamente el calentamiento genera patología o genera problemas, sobre todo con las personas mayores, en términos de ondas de calor o olas de calor que se llaman en las ciudades, que pueden generar problemas para muchas personas. También hay otras patologías médicas que se exacerban con las temperaturas y la falta de agua, como cálculo, etcétera, enfermedades cardíacas. Eso es lo más directo, pero en general lo que va a pasar y ya está pasando en muchos lugares es que van a cambiar las condiciones donde uno cultivaba, por ejemplo. En Chile lo que sabemos es que la frontera agrícola se va a desplazar un poco en altura y algunos cultivos, por ejemplo, vides, van a tener áreas de capacidad de cultivo mucho más al sur de lo que es actualmente. Entonces se empieza a mover, se van a empezar a mover las actividades humanas, asociadas a cultivos, también se van a empezar a mover la biodiversidad, la especie en respuesta a estos cambios en la temperatura y también hay lugares en los cuales se van a hacer más potentes algunos cambios, como por ejemplo lo que sucede con el régimen de fuegos, haciéndose más prevalentes, por ejemplo, porque también puede haber más sequía. Entonces hay una serie de cambios. Y el punto, por ejemplo, que tiene que ver con la economía también es fundamental. Los informes que existen, el informe de las Guptas, que fue el último que se ha emitido sobre economía y cambio climático y biodiversidad, señalan que los impactos van a ser más bruscos. Nada más que piensen lo que podría significar sequía en algunos lugares que son productores de grano y cómo eso puede afectar el mercado y la volatilidad a los mercados, etc. Entonces está complejo. Pero esos cambios ya los hemos notado. Yo creo que este año aquí, por ejemplo, en nuestro país con los incendios, la sequía, que hay tantas ciudades que hoy no tienen agua y se ve difícil que llueva y que los ríos vuelvan a tener el cauce que tenían antes. Y los precios de los productos que salen de la tierra se han elevado de una manera increíble. Sí. Entonces ya esos cambios los estamos notando. ¿Qué tanto va a ir avanzando? Porque se habla también de que el avance va a ser muy rápido. ¿Podremos nosotros adaptarnos a este cambio tan rápido? Claro. Bueno, esa es una gran pregunta. La capacidad de adaptación que vamos a tener y que para Chile es un problema muy importante. Chile no es un gran emisor. Por lo tanto, lo que tenemos que enfatizar mucho ahora es justamente en cómo nos vamos a adaptar en relación a estos cambios. Para eso hay que empezar a pensar una mejor planificación urbana, una mejor planificación de las zonas donde vamos a generar cultivo. ¿Cómo podemos generar paisajes que sean más resilientes al efecto de los incendios forestales? Sabemos que necesitamos paisajes más diversos, lo que se denominan paisajes agroecosistemas, donde puedan convivir distintos usos del territorio tal que el fuego no pueda arrasar, como podría suceder a través de un monocultivo. Necesitamos compatibilizar y hacer las cosas de una manera distinta. Hacer una agricultura que propenda a secuestrar carbono, proteger nuestros ecosistemas intermariales, donde hay muchas algas que fijan mucho carbono y después lo exportan y se entierran al fondo del mar. Tenemos que potenciar la restauración de los ecosistemas, generar un mejor uso y gestión de los desechos. Esto también es una gran oportunidad para hacer las cosas bien y para generar incluso negocios asociados a la sustentabilidad enfrentando el cambio climático. Usted es doctor en el rubro y hace clase o ha estado en Estados Unidos, ahora está en Chile. ¿Cuál es su percepción respecto de cómo lo asume la gente, el ser humano de a pie, el ser humano que habita en el principal país del mundo, Estados Unidos y un país sudamericano, por ejemplo, como es Chile? ¿Cuál es su percepción en cuanto a la recepción y la realidad del cambio climático en el pensamiento de cada uno de nosotros? Yo creo que hay mucha conciencia en los jóvenes. Los jóvenes por lo general marcan la diferencia en términos de estar mucho más conscientes y empoderados en relación a lo que pueden hacer. Las personas más adultas yo creo que están entre los escépticos y eventualmente los pesimistas. Y también hay optimistas, pero yo creo que hay mucha gente que no cree que va a ser tan complejo y mucha gente que está muy apesado. ¿Por qué dice mis nietos? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Yo creo que hay que tener una visión bien templada acá. Y la evidencia científica es sumamente clara. Los modelos lo muestran. El cambio climático que estamos viviendo es causa humana. Tiene su antecedente en las transformaciones que hemos hecho del planeta. Es uno de los componentes de lo que llamamos cambio global, que tiene que ver con cosas como pérdida de biodiversidad, como cambio en el uso del suelo, como alteración de una serie de procesos a nivel de los ecosistemas. Y en eso no podemos dudar. Y lo rápido que pueda ser o el impacto que va a tener, yo creo que podrían haber un poco de incertidumbre, porque los modelos no son exactos. Y además tenemos que considerar que tenemos proyecciones de cómo eventualmente nos vamos a comportar como sociedad. Y es importante en eso comportarse de una manera en la cual propendamos al bien común. Tenemos que propender a poder, entre todos, y cooperar para hacer frente a esta amenaza. La pandemia fue una amenaza que la cooperación puso el énfasis, o pusimos el énfasis en la cooperación para salir adelante, y yo creo que lo hicimos bastante bien. En Chile sobre todo, a mí me tocó liberar uno de los grupos para la mesa social en interdisciplina, y pude ver, digamos, que la respuesta unificada, unida, es muy potente. A uno le gustaría que eso se reforzara y no hubiera necesidad de pandemia para estar haciéndolo. Pero yo creo que es importante, y el cambio climático nos pone un desafío similar al cual tenemos que cooperar para poder adaptarnos. Pablo, esto es producto de nosotros, del ser humano, pero me imagino que hay planes de frenar un poquito este calentamiento, este cambio climático, y que hay gente o personas que son los encargados de observar y de hacer el trabajo para frenar este avance. ¿Quiénes son esas personas? Y nosotros, como cualquier persona que vive aquí en este planeta, también, ¿de qué manera también podemos colaborar? Claro, hay desde la década de los principios de los 90 que existe un grupo asesor científico, hay una, por así decirlo, una convención para el cambio del clima en las Naciones Unidas con este grupo asesor, que es el ITCC, que es un panel intergubernamental, que genera informes. Hace poco salió el último de ellos, que, nuevamente, nos dice que hay urgencia para mitigar los impactos del cambio en el clima, reducir las emisiones, propender hacia una economía mucho más carbón industrial, etc. Que es fundamental terminar con los combustibles fósiles. Eso es ya sumamente importante, movernos a otras energías renovables. Ahora, estos son los órganos encargados de hacer los diagnósticos. Luego hay, en los distintos países, hay comisiones, hay leyes, nosotros tenemos una ley marco de cambio climático, tenemos comisiones que se van a generar y que van a implementar planes de, eventualmente, mitigación, dando cumplimiento a muchos de los acuerdos que se tienen con las Naciones Unidas, y que ya lo hace el Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos planes de adaptación, planes de mitigación, pero también es claro de que una de las cosas que han fallado es la ayuda internacional, que se habían pensado que eran varios billones de dólares y que no se ha logrado tener esa ayuda para asistir a la adaptación, sobre todo de aquellos países que son más pobres, en algunas islas del Caribe y otros países que están en vías de desarrollo o en pleno subdesarrollo. Entonces, es necesario activar justamente esos fondos para poder generar los programas y las transformaciones necesarias. Y no va a ser muy difícil. Y ellos van a pagar todos los costos. No puede ser. Calentamiento... Perdón, profesor, ¿usted tiene que hacer? Porque nos habían dicho que tenía un tiempo limitado. Más o menos, pero sigamos. Ya estamos acá. Ya que estamos... Ya que estamos en esta. Ya que estamos en esta. Que llueve a café. Oiga. Que llueve a café. Calentamiento global y cambio climático, ¿es lo mismo? El cambio en el clima se asocia, entre otras cosas, con el calentamiento, pero va mucho más allá, ¿no? Tiene que ver con cambios en los patrones de circulación, tiene que ver con eventualmente cambios ciertos rasgos asociados con el clima, la anticipación de periodos, por ejemplo, de las primaveras que pueden llegar más temprano y que causan una serie de trastornos, ¿no? Que se puede haber sequía. Entonces, no solamente que cambie la temperatura, pero sí es una de las manifestaciones más directas y claras del cambio. Hay otras que son más sutiles. Por ejemplo, sabemos que va a aumentar la varianza en lo que son estos eventos y, por lo tanto, vamos a tener eventos cada vez que van a ser más extremos, ¿no? Por ejemplo... Y que antes eran muy raros. Profesor, por ejemplo, ¿tiene algo que ver los desastres naturales que están ocurriendo con este cambio climático que ahora se van a dar más seguidos? Que antes hablemos de terremotos, hablemos... Sí, me estaba analizando los terremotos y digo, ¿pero qué tienen que ver los terremotos con el cambio climático? Supuestamente los terremotos están en la faz de la Tierra con el cambio de las placas. ¿Qué tiene que ver con el cambio climático? Y parece que tiene que ver. Claro, pero no los grandes terremotos, sino que es la sismicidad. Por ejemplo, si existe en algún lugar sequía muy profunda y se pierde mucha agua. Entonces, todo ese peso que estaba puesto sobre la placa, por ejemplo, incluso se usaba en California algunos reservorios, algunas represas, que cuando se extrae mucho el agua, aumenta la sismicidad porque se relaja el estrés sobre la placa donde estaba sentado. Lo mismo está documentado en el caso de Taiwán, que la pasada de los tifones lo que hace es que genera un vacío en la atmósfera y existe menor presión sobre la placa y se generan sismicidades. No está asociado a terremotos porque tienen que ver con fenómenos ya mucho más de fricción de placa, pero sí podría estar asociado y sí se ha demostrado que está asociado a algunas sismicidades locales. ¿Pero solo a eso o a algunos desastres naturales también? Muchas otras cosas. Por ejemplo, en el trópico, lo que son las frecuencias intensivas, los tifones y otros eventos climáticos de ese tipo, también lo que tiene que ver con la sequía extrema, el impacto, por ejemplo, de anomalías, como nosotros tenemos una anomalía muy importante que es una circulación que hay alrededor de la Antártida. Y esa circulación tiene una fase que llaman positiva, otra negativa, y una de ellas, en una de estas fases, este cinturón de viento se desplaza, digamos que se agranda alrededor de la Antártida y lleva humedad hacia la Patagonia. Y lo que ha pasado en los últimos años, en las últimas decenas de años, es que se ha visto más restringida hacia la Antártida. Y fíjese usted lo complejo de esto, porque significa que no lleva humedad, entonces la Patagonia chilena se va a ver cada vez más, eventualmente, más seca. Eso puede aumentar la probabilidad de incendios en esa zona, pero también como cuando el cinturón de viento se queda sobre la Antártida, es como si uno tiene algo girando acá, un remolino, empieza a subir agua, y sube agua, y esa agua que sube es más caliente que el agua que está en la superficie y se empieza a derretir el hielo. Usted sabe que la... Sí, sí, lo escuchamos. Nada más que un dato interesante, la mitad del continente antártico está sobre piedra, y la otra mitad, que es la mitad donde está Chile, es hielo sobre el mar. Ah. Entonces, esa mitad es la primera que se va a empezar a derretir. A propósito de eso, hay una frase muy buena, dice, ver para creer. El ser humano, cuando vemos algo, lo creemos. Si no lo vemos, escuchamos a especialistas, podemos hablar en televisión, podemos hacer grandes seminarios, pero ver para creer. Cuando veamos que las aguas suben y que van a haber ciudades que se van a ver subergidas bajo el agua, vamos a empezar a entender, a lo mejor tarde, de lo que efectivamente el cambio climático y el alza de temperatura afecta la vivencia del ser humano. Así es, y es terrible porque cuando eventualmente tomemos conciencia que sea demasiado tarde, por eso que es bueno, que yo creo que aquí sobre todo son los países, los grandes organismos internacionales los que tienen que dar la pauta y ser firmes en la necesidad de empezar a programar y a anticiparnos a todos estos problemas y poder generar planes de mitigación y adaptación que realmente tengan dientes, porque muchos hacen planes de adaptación pero no tienen dientes como para eventualmente transformarse en acciones concretas. Yo creo que en Chile lo estamos haciendo bien, falta mucho más todavía y falta mucho más en regular, por ejemplo, cambio de uso de suelo, usted sabe que cuando uno destruye un hábitat o lo cambia desde un matorral o un bosque nativo, lo transforma en una plantación o en un campo agrícola, se generan impactos sobre la biodiversidad pero también sobre la emisión de gases de efecto invernadero, entonces, hay que tener una visión bien holística. Pablo, eso probablemente el mercado por sí solo no lo puede regular, hay que necesitar un estado fuerte. Pero las grandes, usted que está en Estados Unidos hace clase, clase también, ¿las grandes potencias tienen claro esto? Lo que pasa aquí es que existe yo creo que existe mucha claridad también de las grandes potencias pero también existe mucha desregulación de parte del mercado y mucho lobby también de las empresas sobre todo aquellas que están bajadas. Hay muchos intereses de por medio donde me imagino que ya no se pueden hacer nada. hay muchos. No permiten hacer las cosas. Imagínate las petroleras. Claro. Hay un libro maravilloso yo se los recomiendo que se llama que es de Naomi Oreski, una profesora de Harvard, de historiadora de la ciencia que escribió un libro que se llama Mercaderes de la duda que son todos estos científicos y otras personas que dan pagadas por los lobbyistas y por la industria para eventualmente sembrar la duda por ejemplo sembrar la duda sobre que efectivamente el tabaco no se llama para la salud sembrar la duda respecto de que en realidad no es el hombre el causante del cambio del clima y al sembrar la duda uno genera la posibilidad de que justamente existan legislaciones más débiles que no se puedan pasar leyes y ese tipo de cosas. Entonces ahí hay problemas hay que velar por el bien común y esto es lo que dice la ciencia y eso está súper acreditado o sea ¿qué más se va a poder decir? No podemos ponernos a esperar que eventualmente la evidencia le diga al ciudadano común que efectivamente el cambio climático es importante porque ya va a ser demasiado tarde. Claro. Gracias doctor eso es lo que queríamos conversar muy amable de alguna manera crear conciencia nosotros que podemos que tenemos estas plataformas de poder conversar de estos temas y de saber cuál es la realidad muchísimas gracias por su tiempo Un placer que estén muy bien Cariños Vamos a la pausa